Dale suave Anoche vi una cola de trancón que hay desde acá de los semáforos de la vereda de Torres Hacia la bomba Trastambo Filas interminables Dos kilómetros aquí de cola de motos y por la otra vía la de los carros Está duro el tajo aquí en Popayán y en el sur Del país Miren pues, miren, pues miren las colas Miren las colas Miren las colas interminables que hay Para tanquear Está dura la situación y al presidente le quedó grande Solucionarle el problema a los indígenas Caos completo aquí en la ciudad de Popayán En todas las estaciones de servicio Miren las colas interminables que hayan